Muy buenas a todos, bienvenidos, ya saben, soy Alex Subaru y estamos aquí para indicaros que vamos a jugar, vamos a jugar Left 4 Dead, Mega Left 4, con mods, si, con mods que vamos a escribirlos durante una temporada, estos del Silent Hill, ya lo saben que están brutales, de momento el de las armas, ojo que tengo pensado poner todos, pero bueno, de momento el de las armas chicos, vamos a empezar a jugar toda la información para saber como estamos jugando, donde estamos jugando, Left 4 Dead está en la descripción de lo que va a ser el juego, si, si, no, si, no, si, y está ahí mismo en la descripción, lo verán, vale, el enlace directo y todo para que sepan estar informados, para que estén informados de donde vamos a estar, chicos quiero dar como noticia del día, que está a punto de salir la nueva generación de las tarjetas gráficas en Nvidia, para el día 20 de agosto, han dicho que salen las nuevas tarjetas gráficas en Nvidia, así que si alguno de vosotros está expectante, o está a punto de comprar una durante estos días, que dan 14, 13 días para que las nuevas salgan, si que es obvio, de que las nuevas van a estar precios arriba, y que las que están actualmente van a estar precios moderados, incluso hacia abajo, así que quien sabe, porque yo creo que a día de hoy chicos, una 1060 es un monstruo, una 1050 funciona perfectamente, y una 1070 ya nos digo de ahí para arriba, entonces chicos, habrá que ver que ofrecen y que precios hay, si, eso como noticia del día, para que lo tengáis en cuenta, por si alguien está a punto, que sé que alguno, queréis mejorar vuestro equipo PC Gamer, y nada más, solo quería dar esta noticia, vale, para que el vídeo sea más completito, ya lo sabéis, y que nos vamos a ver en unos momentos en Mega Left 4, con bots, aquí Alex Subaru, y todos vosotros jugando juntos, como siempre, en la descripción, nos vemos, hasta ahorita, besos.